Con la remera de USB puesta Somos del mismo equipo acá Los gritos se escuchan Sobre toda la ciudad La luna me saca el instinto natural Sale el lobo por ahí Se me sale por ahí Sale el lobo por ahí Se me sale por ahí La noche me saca el instinto natural Se nota en mi cara y en la forma de mirar Sale el lobo por ahí Se me sale por ahí Sale el lobo por ahí Se me sale por ahí No puedo decir Que ya no quiero Porque estoy solo Y me pongo a bailar No puedo decir Que ya no quiero Si apenas llego Me pongo a atrasar Sale el lobo por ahí Sale el lobo por ahí Sale el lobo por ahí Se me sale por ahí Se me sale por ahí Sale el lobo por ahí Sale el lobo por ahí Se me sale por ahí No puedo decir No puedo decir Que ya no quiero Porque estoy solo Y me pongo a bailar No puedo decir Que ya no quiero Si apenas llego Me pongo a atrasar Desde la retombica de San Vicente No puedo decir Se me sale por ahí Nada quiero seguir Adiós Sale el lobo por ahí Sale el lobo por ahí Sale el lobo por ahí Hasta el lobo por ahí Sale el lobo por ahí Sale el lobo por ahí Se me sale por ahí Sale el lobo por ahí Se me sale por ahí Sale el lobo por ahí Se me sale por ahí Sale el lobo por ahí Se me sale por ahí Sale el lobo por ahí Se me sale por ahí Sale el lobo por ahí Se me sale por ahí Gracias Gracias